Latina y del mundo. Colombia, ahí está en la lista de los países. Colombia, que históricamente fue un país muy violento, guerrillas, paramilitares, ha tenido un descenso notable de los homicidios. En cambio, Venezuela ha subido. En un cambio excepcional, dramático. Brasil, nuestro otro vecino, era un país que ha sido violento, que era más violento que Venezuela, y ha logrado mantener una tasa y un nivel de homicidios que se mantiene en el tiempo. Y Venezuela sube, sube de una manera dramática durante mucho tiempo. Entonces, uno dice, ¿qué ha pasado en estos 20 años? ¿Qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela se destruyó el pacto social y la institucionalidad. En Venezuela se incentivó la violencia, las armas y el uso de la fuerza. En Venezuela se elogió a la violencia y a los violentos, a la guerra y a la guerrilla, a la muerte. En Venezuela se desarmaron los cuerpos policiales y a los ciudadanos honestos, pero no se desarmó a los delincuentes.